Ahí tiene posibilidad, el centro del Jürgen, el remate. ¡Gol! 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 ¡Gol Tigre! ¡Gol! ¡Gol Tigre! ¡Gol! ¡Gol Tigre! ¡Gol! ¡Gol Tigre! El nove con nochad, un solo penal en América de Montenburse. ¡Gol Tigre! 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 ¡Suscríbete al canal! La marca Tigres en todo lo alto Más orgullosa que nunca Más protagonista que nunca Más incomparable que nunca Gracias por estar aquí A Alejandro Rodríguez Damián Álvarez José Rivas Gracias, gracias campeones El momento de la peña futbolística de Televisa La de Televisa Monterrey No se juega con los pies Sí, sí, sí Muy bonito de fuego La volcán para el mundo Norte y no suleva Guava, llenzo delivery Sonidos de Nicolás Sonido de Deluxe Original sound ¿Qué? ¡Gracias! 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 Alejandro, ¿cómo te fue con el cardiólogo al día siguiente de la final? Pues decía que el corazón estaba muy contento, muy alegre y sobre todo muy satisfecho por la gran alegría que los protagonistas de Tigres, los jugadores le dieron a esa gran, gran, gran afición y a todas las familias de ellos que bien se sacrifican, que bien los apoyan y eso para mí es una gran alegría, una gran satisfacción. Entonces es para lo cual trabajamos. ¿No podrán darnos un título y una final un poquito más tranquila o menos sufrida también, Alejandro? Yo creo que esa es una cosa que nunca lo planeas, ¿no? Mi esposa le dice a Tuca, no habrá manera de que a medio tiempo ya vayan 3-0 ya para los siguientes 45 minutos no sufrir, pero el fútbol es así. Y además a Tigres ya todo mundo viene y le tiene respeto y más ahora. Y bueno, pues van a ser juegos siempre muy peleados como el de anoche y los que vienen. Pero hay capacidad y calidad y compromiso para sacarlo adelante. Y es que de las cinco estrellas que vemos en estas flamantes camisas, tres han sido definidas en penales. Correcto, la de la Azteca y la de Ciudad Universitaria y ya. ¿Qué es el desenlace siempre más dramático que pueda haber o más cardiaco, Damián? Siempre hacemos bromas en el vestidor. Me siento al lado del patón y siempre le digo, pata, ¿será posible, como dice la señora del ingeniero, a los 20, 30 minutos, ya hay 2, 3 a 0? Si no es mucho pedir. Si no es mucho pedir porque siempre hacemos bromas de esa, de que todos los desenlaces han sido de esa magnitud, dramáticos. Pero a fin de cuentas, cuando uno se acuerda de esos momentos y se festeja al doble, porque todo el transcurso... Se sufre al doble. Se sufre al doble y se festeja al doble. Se goza al doble. Se goza al doble, así es. Pero bueno, se ve que es marca registrada ya de siempre, de la historia, de un poco el sufrir antes para después gozar a plenitud. Después de aquella final del 2014 contra la América, ¿a qué te supo la revancha, particularmente a ti, Damián? Y siempre volvemos al cliché de que el fútbol te da revanchas. Sinceramente no lo tenía presente. En ese día del partido no lo tenía presente, tanto como una revancha. Sabíamos que era una cuenta pendiente de haber enfrentado a este equipo en dos finales y que nos ha sacado las dos finales, la de la Liga del 14 y la de CONCACAF. Y era algo que todos teníamos pendiente. Pendiente y por todo lo que habíamos luchado para conseguirlo y porque definíamos en casa y porque hoy en día somos el equipo más ganador de la ciudad y todo estaba en juego. Entonces era cuestión de proponérselo. Si nos acordamos parecía que todo se nos venía abajo y que parecía que no iba a salir, pero esa fe de este equipo, de la ciudad, de la gente que nunca va a abandonar, pienso que fue el premio mayor y fue uno de los desenlaces de mi carrera, de los más festejados y de los más memorables. Minuto 118, 1-0 en contra. ¿Cómo estaba la familia? ¿Cómo estaba el palco, Alejandro? Estaba ansioso, viendo el gran esfuerzo que estaba haciendo el equipo en ese momento para anotar el gol. ¿Pero ya derrotados o todavía con la esperanza? No, 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 la esperanza en el equipo jamás se pierde y cuando cayó el gol de Dueñas era, pues es una erupción increíble de todo. Ahí se produjo un éxtasis impresionante. Ya nadie sabía si después íbamos en penales y con qué iba a pasar, ¿verdad? El éxtasis fue en ese momento de opcionar a los penales. Ya los penales es otro drama distinto, pero un drama en el cual Pondagüel tuvo la tingencia, la fortuna de tener los tres, ¿no? Que creo que en el fútbol mexicano, cuando menos, nunca había pasado. Nunca, nunca. José Rivas, ¿cómo debemos llamarte? ¿Pepe o Rivas o Palma o Palmera o el hincha que juega? ¿Cómo te gusta más? Digo, estoy más acostumbrado aquí en el club, me dicen Rivas normalmente, o, bueno, los compañeros, el ingeniero, todo. Pero la gente, digo, por fuera, o los aficionados me llaman Palma o Palmera. Bueno, ahí como anden de ganas, ¿no? Si se le hace más corto Palma, no hay problema. Y eso de la frase del hincha, bueno, me la empezaron a poner por redes sociales y digo, la verdad me agradó bastante. Yo tengo mi carrera, tengo aquí en Tigres. Y, bueno, la adopté de buena manera, ¿no? La verdad no, ni me ofendo, ni nada, al contrario. La tomo de buena manera. Claro. Y yo encantado, ¿no? Que me den buenas frases, digamos. El hincha que juega. ¿Qué te calentó tanto en la final? ¿Que te fuiste con toda la banca? Te soy sincero, hasta me desconozco. O sea, me desconocí de pronto. Digo, ya, mis papás llegaron después. Y hasta también él me preguntó, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Creo que nunca te había visto en un partido así. La verdad fue que yo cuando hay una acción, volteo y veo que a Andy lo tienen un poquito medio encerrado allá como con tres. Que sí lo están, como se dice, aquí bañando aquí. Andy Delors. Sí, Andy Delors. Sí. Y aparte ellos también ya nos estaban, como ya nos había caído el gol, nos estaban como que medio molestando, ¿verdad? Y, pues, fue como que todo el, no sé, salió un coraje, la verdad. Te soy sincero. Ni yo te lo puedo explicar en el momento. O sea, no sé ni quién. Ya al otro día, a los dos días siguientes, ya me salieron los moretones y los dolores de la pierna porque por aquí me dieron un rodillazo muy bueno. Pero sí, eso fue el momento de calentura que la verdad, te lo juro, hasta yo ni supe qué pasó. Pero, ay, digo que hasta el Tuca se ve en una toma donde me empuja, ya cálmate. Sí, pero bueno, por ahí se enfrió y creo que ayudó un poquito ahí. Lo que hace el fútbol. Exactamente, la verdad. Vamos a regresar a esta peña futbolística hoy con los incomparables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!